Música Buro rancho Sancorita, alieso charro Sancorita company Oye mis cindijones que siempre nos vayan Que siempre nos vayan El sábado nos vayan Pero ahora andan presentes Le vamos a regalar un video A la gente que no nos acompañó Pero siempre andan presentes aquí Órale Para todos el exolecito Y eso y eso Allí estaremos próximamente Visitándolos Bailando Saludos para mis amigos Delianzo Charros a Joditas Que siempre me acompañan A mi y a mi compa Recha A los amigos también por allá de Rancho Los Arpero Saludos 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 Saludos